Este es un campeonato donde los chicos van a poder medirse con sus pares y la posibilidad que va a estar el presidente de la FACPIR, Gabriel Curuchet. Ellos están preseleccionando chicos para los olímpicos del 2021. La idea de que los chicos estén midiéndose con el resto. Y bueno, esta es la selección neuquina de ciclismo. Está compuesta por los puros ciclistas de nuestra localidad. Ya hacen 3 o 4 años que vienen en la preselección de toda la provincia donde se presentan chiquitos de San Martín de los Andes, Centenarios, Neuquén Capital, Plotier, Zenillosa. Bueno, siempre han quedado preseleccionados nuestros ciclistas. Y bueno, tenemos una esperanza de por lo menos traer algo para nuestra provincia. A ver los chicos si nos quieren comentar algo. Creo que estamos entrenando muy duro para poder estar a nivel de lo que es allá en lo alto de la provincia. Va del país. Y bueno, cada día nos estamos esforzando. Espero que nos vaya bien. Y bueno, más que decirle. ¿En qué categoría compiten? Categoría 97. La categoría julio. ¿Todos tienen la misma edad? Sí, ellos son más chicos. Tienen 16. ¿Lo pueden competir? Sí, sí, sí. ¿Ese es el tope? El tope, sí, sí. Esa es la otra posibilidad que tienen el resto de las provincias, que tienen tantos ciclistas que llevan el tope de los ciclistas con los 18 años. Nosotros estamos compitiendo con chicos que tienen 16. A los 18 hay una diferencia. ¿Hay diferencia? Sí, sí, sí. Hay una diferencia. Por ejemplo, ellos entrenan con un rollo de 6 metros 80 y los chicos ya a los 18, 7 metros 93. Que hace que cada pedaleada avance un poquito más. Muy bien. Sí, sí. Y bueno, la posibilidad que tienen también, que nosotros estamos peleando, es de tratar de traer los jueves a la Araucanía. Lo que es el ciclismo en Cutralcó. Bien. Nos quieren llevar a Zapal, a Neuquén, pero bueno, la idea es de nosotros poder hacer las etapas acá en Cutralcó. Para el mes de septiembre están los jueves a la Araucanía. Y bueno, vamos a ver qué surge de acá a septiembre. Bueno, simplemente el apoyo de la municipalidad. Y rescatar de vuelta el deporte, como hicimos ayer con el vecino Montesairín. También rescatar el deporte de los chicos, que son jóvenes, que están siempre practicando, están participando en todos los eventos. Estuvieron, algunos de ellos estuvieron en el sur, otros van a estar en la Rioja. Y bueno, otros van a estar en la vuelta de Allen, creo. Así que ellos participan constantemente. Y bueno, para nosotros es un orgullo que todo el seleccionado a la Araucanía sea de Cutralcó. Es un orgullo para mostrarle a los jóvenes, mostrarle a los más pequeños que hacer deporte es el camino. Esto es lo que tenemos que insistir y machacar todos los días para que se instale este concepto, digamos, de que se pueda trabajar en conjunto con el Estado, que nosotros vamos a acompañar a ellos también, vamos a apoyarlo económicamente para que puedan viajar con una parte. Y de esto se trata, ¿no? De ir vinculando y de ir fortaleciendo lo que es el deporte amateur y el federado, que es mucho más competitivo y mucho más complejo, pero que también hay que apoyarlo. Bueno, vamos a darle las gracias al Intendente, a Rinaldo Pagón, también por hacer, bueno, este cambio de estas políticas deportivas, ¿no? Nos llevan a nosotros, la idea es de que los chicos estén a nivel profesional, más que nada. Nosotros siempre hemos llevado el ciclismo en nuestra localidad como Mateus. La idea de estos chicos es de poderlos llevar mucho más que en nuestro país, ¿no? ¿Cuándo parten? El día domingo viajan dos chicos y el día lunes viajamos el resto de la delegación. El día domingo viajamos el resto de los chicos y el día lunes viajamos el resto de la delegación.